Vamos a nadar con los delfines. Ah, hola amiguitos, no me había dado cuenta que estaban aquí. Yo y mi sirena estábamos jugando a que íbamos al delfinario y nadar con los delfines. ¿Saben quién nada todos los días con los delfines? Un entrenador de delfines, así que a mí me encantaría ser uno. Amiguitos, acompáñenme con su imaginación al delfinario Sonora, donde vamos a entrevistar a un entrenador de delfines. Hola amiguitos, les tengo una muy buena noticia. Hoy estamos en San Carlos y vamos a ver a los delfines. Él es Paco, la entrenadora de delfines y fue mi primera entrevista, así que me quedé así, de la pena. Y además se me rompió la chancla. Fue muy amable porque me respondió todas las preguntas. Tenía muchísimas porque es mi trabajo del sueño. Y les hice muchas preguntas. Vengan, vamos a ver. La bebé tiene dos años de edad. ¿Sabes cuánto mide? Dos. Dos metros. ¿Tú cuánto mide? O sea, imagínate si te paras y luego arriba de ti hay otra niña igual, así. Así de alta. Pero se ve chiquita, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace eso? Pero si son iguales. Diferentes rostros como nosotros. Pero si son idénticos. ¿Se parecen, verdad? Lo mismo pensaba yo, pero después de trabajar con ellos, me di cuenta que hay pequeños detalles que uno se da cuenta que los identificas. Por ejemplo, la forma de la cara, el color que tienen en el rostro, la hojita, las formas de las anetas, los ojos. Mira, por ejemplo, el mono. El mono. ¿Ya viste? ¿Qué bonita es? Y aquí viene la mamá. Tiene diferentes manchitas. En el rostro. Y ya les vi los ojos. Los ojos, ¿verdad? También. Los ojos están así diferentes a los de Moana. ¿Ya viste? ¿Y cómo te entiendes lo del tídex? Con las manos. Y con el silbato. Y después de yo hacer el sonido con el silbato, ellos regresan por el pescado. Entonces, ellos saben que al hacer eso que les pedí, van a recibir un premio. Y lo vuelven a hacer cada vez más. Cuando ellos se equivocan, simplemente no hay premio. Y ellos dicen, ah, por ahí no iba. Entonces, ellos piensan y lo vuelven a hacer bien. Mira, por ejemplo, les voy a pedir que vayan y saluden para allá. Ahí van saludando. Y ahí salen el silbato. Y luego, yo les doy el pescadito. Y así lo repiten. También pueden saltar. ¿Quieres verlos saltar? Pero los puedes mandar tú. ¿Quieres hacerlo? Es que no tengo miedo. Lo vas a hacer tu éxica. Párate ahí y vas a poner tus manos así. Y a la cuenta de tres, vas a subir tus manos. Rápido. A la cuenta de tres. Es sólido. Estira bien tus brazos. Uno, dos, tres. ¿Qué es esto? Allá van. Muy bien. Eso es. ¿Qué te pareció? Muy bien. Tienes, cuatro, tres. También te intento. Ahora lo intento. Y también hacen muchos ruidos. Ellos se comunican con sus sonidos. No pueden hablar como nosotros, pero sí hacen diferentes sonidos. ¿Ya escuchaste? Mira, por ejemplo, este se lo enseñamos. Vea. ¿Viste? Otra vez. Y así pueden hacer muchos sonidos. Hazle tú. Pon tus dedos así y mueve los dedos. Muévelos, como una orquesta. Todos los sonidos los hacen por medio del espiráculo que se encuentra aquí arriba. Es este agujerito que está aquí. ¿Ya viste? Ajá. Por aquí hacen los ruidos. Y por ahí respiran ellos también. Pero, ¿por qué siempre están muy pegados? Cuando van creciendo se van separando pero pasan mucho tiempo juntas. Les gusta mucho nadar juntas. Así que hacen casi todo. Así es. A veces las separamos, un entrenador se va con ella, otro entrenador se queda con Tana para que hagan cosas distintas. Otras veces nos ponemos junto a ellas para que para que hagan actividades juntas porque se ven bonitas y porque les gusta estar haciendo los ruidos. ¿Cómo lloran la orquesta? Bueno, así como te decía que uno le va dando pescadito después de llevar los ratos, uno le va enseñando que se hace a mover su cuerpo. ¿Los ríos? ¿Dónde? ¿Sí? Les damos pescados fríos y poco a poco uno les va enseñando a mover diferentes partes de su cuerpo o hacer diferentes actividades como un salto. Y ya para pedirle un aplauso se les pide con las manos en una señal y les va moviendo así la lejita. Cuando ellos mueven la lejita nosotros los premiamos para que ellos poco a poquito sigan haciendo más truco. ¿Qué necesitas para ser entrenadora? Un niño como tú, una niña, puede ser entrenadora pero ya estudiarlo. Tienes que estudiar para acercarse a ellos. Por ejemplo, mucha gente que está trabajando con los delfines estudió veterinaria, también hay biólogos, también hay psicólogos, oceanógrafos y mucha gente que se ha dedicado mucho tiempo al cuidado de los animales. Básicamente lo que se necesita es tener ese amor por los animales y como todos los trabajos uno tiene que empezar de cero, tiene que acercarse a ellos, tiene que aprender que lo básico para cuidar un animal es la limpieza y la dieta también. Uno tiene que ser muy limpio para que ellos estén saludables. Ya después de que le hacemos la dieta pues entonces ya nos encargamos de jugar con ellos, de enseñarles cosas. Eso es lo que tiene que saber un aspirante para ser entrenador. ¿Se le va en sus cumpleaños? Sí, le hacemos le hacemos un pastelito de pescado ¿Cómo? Congelado. Le congelamos el pescado y se lo se lo damos en un pastelito o no, la forma del pastelito pero es pescado congelado. O sea, construye un pastel con pescado congelado. Ajá. Echamos el pescado y lo acomodamos y dejamos que se confunde para que tenga forma de pastelito. Para terminar ¿Quieren visitar con más? Claro que sí, bueno, a nosotros nos gusta mucho estar con los delfines porque ellos además de ser divertidos son muy buenos, nos ayudan mucho a cuidar y darle una mejor calidad de vida a los niños que vienen a visitarlos porque vienen muchos niños con capacidades diferentes a recibir terapia que ellos les dan con la ayuda de otros terapeutas. y ahora vamos a despedirnos ¡Adiós! 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 Si les gustó este video suscríbanse a mi canal ¡Gracias Paco! ¡Gracias Delfinarios Sonora! ¡Gracias Y despues! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Para sobre에Balaverde! ¡Eso! ¡Gracias! N Jaime Pagoga